el suelo ni vuestra vida en el campo será estéril en otras palabras si tu ventana está encerrada el devorador hace lo que le da la gana destruye tus negocios destruye tu salud destruye tu matrimonio destruye todo lo que está a tu lado y como la ventana está cerrada tu no sabes lo que está pasando porque la ventana está cerrada pero cuando tu traes tu diezmo la biblia dice que se abre la ventana cuando se abre la ventana tu tendrás visiones de como enfrentar al que está robando en tu negocio tu vas a recibir la visión donde es que tu tienes que caminar por la ventana tu verás como se va a derramar la gloria de Dios y no te va a pasar como los judíos que cerraron su puerta y cuando llegó la puerta no lo entendían Jesús llega y le dice a Israel yo soy la puerta y dice la biblia y ellos no entendieron porque no entendieron porque su ventana estaba cerrada en el día que llegó la puerta para que tu entres y reciba la gloria que el quiere darte para ti tu lo vas a conocer cuando las ventanas están cerradas vienen oportunidades a tu vida y tu estás indeciso tu no sabes si entras en ese negocio o no pero cuando las ventanas están abiertas Dios te enseña el ayer Dios te enseña hoy y Dios te enseña mañana al éxito tuyo está basado en la palabra de Dios hay gente que se gasta miles de dólares lavándose la mano leyéndose la mano visitando a un sinnúmero de gente que lo que hacen es robarle oye me tu estás llamando para que todas las naciones te llamen bienaventurados oígame usted y yo no estamos llamados a tener deuda eso es una herencia que por generaciones pasadas tú has tenido en tu vida mira que tú tratas y eres honesto pero el dinero se te va con el agua entre los dedos pierde las posiciones hoy vamos a estar hablando sobre por qué eso pasa primero necesitamos hombres y mujeres que crean en el compromiso hay una diferencia entre gente interesado y otros que están comprometidos interesados quienes son estas personas cuando estás interesado en hacer algo solo lo haces cuando te conviene el interés es un deseo mental que ocupa un lugar en tu agenda puede ser el lugar el 2, el 3, el 4, el 5, el 10 cuando usted le da la gara compromiso es diferente compromiso como está comprometido con algo no acepta excusa solo resultados cuando tú estás interesado tú no apunta en tu agenda cuando tú estás comprometido tú no necesitas agenda porque tu compromiso es tu agenda yo no sé si usted entendió eso pero cuando usted está comprometido y no hay nada que lo detenga y yo sé que cuando usted se enamoró de una mujer antes que ella te diga que así te comprometiste y hay hombres que se han comprometido que le dicen que el diablo te reprendo esa negra es mía así más o menos es el compromiso que usted sueña con ella usted comiendo hasta se ríe solo viste mirando al aire en el espejo ella no está ahí pero usted la ve cuando no están entendiendo eso es un compromiso que cuando tú hablas hay que cerrarte el teléfono porque hablas cuatro, cinco, seis horas cuando tú te has enamorado va a lo retiro si no hay una foto tuya hablando pero sí mirando a la pieza prometida está comprometido porque no puede pensar claro es un compromiso yo no sé si tú tienes un compromiso así con Dios cuando esa muchacha te dice vamos a salir a las siete tú llegas a las siete de los quince porque el que tiene compromiso nunca llega tarde siempre está antes puede llover llevar amenazas puede aparecer así la gente que tiene tío así lo llaman así si o 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 yo no tengo tiempo yo tengo un eso es compromiso yo estoy comprometido si tú te comprometes así con Dios entenderá por qué él fue a la cruz del carván porque se interesó de tal manera por mí que ni el diablo ni los demonios ni la muerte me importó porque estaba comprometido cuando 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 tú te enfrentas a tu vida y tú tienes que decir yo tengo que tomar una determinación porque hay cosas en ti que te arrastran que te llevan a un estado que tú no comprendes hay algo que yo quiero explicar hay algunas palabras que a nosotros nos gusta decir y ya no nos gusta mucho la palabra herencia nos gusta decir mi hijo va a generar un legado yo digo ay Dios mío sabrá lo que está diciendo la palabra legado viene de legislación viene de poner algo legal it comes from it makes talks about making something legal o sea en el fiel el viejo se va a morir the old man is going to pass on y todos sus bienes lo quieren legalizar he wants them to be legislated o sea lo quieren hacer un legado in other words he wants to make it a legacy cuando un oficial de la ley when a official a law abiding official un abogado un notario publico a lawyer an order republic lo firma signs off on entonces es un legado then it is a legal document que viene a ser un testamento that turns into a testament por ejemplo la biblia tiene antiguo the bible the bible has an old and new testament bueno en el caso de jesus well in jesus case no one had to die porque el padre solamente tiene un solo unigénito hijo because the father has one single only son y cuando tu eres hijo legítimo único and when you are the one and only legitimate son todo lo del padre es tuyo pero como nosotros somos muchos entonces jesus tuvo que morir para que nosotros le demos el nuevo testamento y a través de la cruz el cristo el antiguo testamento entonces somos dueños de una herencia que fue legal y que se hizo un testamento y que se hizo un testamento estas leyes vienen del primer mundo del segundo mundo del segundo mundo nosotros la mayoría somos tercer mundista y nosotros entendemos and we don't understand too much about this brother oh yeah i understand ok tambien el best explain the old man died and there is a legal document and there was someone that owed a thousand dollars to the old man we go we go to the individual and say hey you owed my old man here's the proof right here it's here in the legacy in the legal document the person will pay you now let's put it in the opposite the old man died and someone tells you your father died but he owed me a thousand dollars in the legacy you are responsible for what the old man for your the old man so i don't understand that great home machine twice legacies but let me tell you something that you have to comprehend that you have to comprehend that you can understand that you have to get involved with God for love for love to your generation first we've got a study brother in the month of December studies are made why is that everything I want does not come out how I want what attitude or what malice is following me notice that when you go to the hospital they ask you that your father suffered from heart and heart and your grandfather has died and they ask you a number of questions that possibly are the illnesses you have look at why I tell you that we have to take care for love for love for love of our children the spiritual inheritance that that's the legacy in your blood and in your mind the failures of your family still have presence in your life I was giving counseling to a young man a few days ago and he has his mother legitimately in a crazy safe and the father came to look to speak with the son I saw the son and just by seeing him without even speaking to him I understood why he didn't want to see his mother because he thinks that what his mother has is going to reach him as well and he's scared it's not that he doesn't want to see his mom it's that he's afraid when you're afraid you're opening the door don't open the illnesses of your family if you are in God's hand if you are in God's hand the heart attacks of your family will not reach you whatever I thought and rebuked the enemy and I've talked this before mire cuando estudiamos la vida de David y la vida de Salomón encontramos lo siguiente David luchó en contra de la gente que lo ignoraba o sea su papá lo ignoraba sus familiares sus hermanos lo ignoraban Salomón nunca fue ignorado vaya tomando eso en su mente David luchó en muchísimas guerras en guerras sangrientas Salomón nunca fue a una guerra David se enfrentó a asesinos despiadados a asesinos despiadados Salomón nunca luchó contra ellos David enfrentó gigantes Salomón nunca enfrentó un gigante David venció a todos sus enemigos Salomón nunca tuvo un enemigo la mamá o el papá de David los padres de David tenían un problema de pecado en el Salmo 51 David confiesa porque en pecado me concibió mi madre David venció a todos menos ese demonio de sexo de compuesto ese demonio de la siria ese demonio pasó por el mismo medio y David no lo pudo detener David no lo pudo detener que le pasó a Salomón tenía el mismo demonio note que en todo lo que David tuvo éxito Salomón fue beneficiado pero los demonios que se le fueron a David atacaron a sus hijos ¿cuál es el demonio que te ataca a ti? tú tienes que ser el escudo de tu familia si hay un demonio que tú sabes que viene de los abuelitos tuyos esa es una herencia y esa es una herencia que viene de generación en generación quizás ya tú no vivas en el mismo campo de tu país natural donde tú vivías y cogiste un avión y llegaste acá ellos también cogieron un avión y te persiguieron y están aquí detrás de ti pero la sangre de Jesucristo puede hacer la diferencia y tú puedes declarar a mi generación libre en Cristo Jesús libre en Cristo Jesús que tú puedas decir yo sé que todo el bueno atacaron a mi abuelo yo sé que todo el bueno atacaron a mi papá y hermano y honestamente usted levante su mano y su corazón